¡Razúrate con eso, papá! ¡Yo te ayudo! Pero así te vas a cansar, hijo. Pero nos ahorramos 15 litros de agua por minuto. Es verdad. ¡Por favor, papá! ¡Cuide el agua! ¡Ciérrale! Hace 20 años que hice este comercial y resulta increíble que no hayamos entendido el mensaje. Ahora sí, por favor, ciérrale. Te la estás acabando.